Nuestra facultad viene trabajando hace muchos años con garbanzo, espionera en casi todas las semillas que se está comercializando. Se vino haciendo un trabajo, teníamos que ir a Salta, porque bueno, era un mercado más del norte. Y bueno, vino ganando terreno a raíz del mejoramiento genético hacia la zona centro del país, zona norte de Córdoba. Se fue incorporando muchísima producción dentro de lo que es el norte de Córdoba. Bueno, nos parecía que en el año internacional de las legumbres no podíamos dejar pasar la oportunidad para empezar nuevamente a instalar a Córdoba como productora de legumbres este tipo de cultivos. Tenés que tener bien aceitado el tema de comercialización, porque tiene que tener un encaje sí o sí. Tenés que trabajar con calidad. Estos productos son de consumo directo y esto es calidad del propio grano que se produce. Entonces, hacer un trabajo en eso, digamos, es lo que a nosotros nos motiva de comenzar con esta red de ensayos. Nosotros nos hemos adherido a la red de ensayos de legumbres como facultad. Vamos a trabajar con eso en la obtención y evaluación de materiales, de, como te digo, de toda la gama de las legumbres. Hay muchas legumbres que están en el norte del país que queremos empezar a probarlas también en la región centro. Creemos que va a ser un puntapié inicial para poder desarrollar un montón de acciones. Se ha congregado casi todo el sector aquí. Tenemos los industriales, los productores, tenemos la parte académica, el gobierno. Yo creo que se ha dado un buen ámbito para seguir trabajando en esto. Y se empieza también con la comunicación desde un hecho explícito, que es el aumento del área, por ejemplo, de garbanzo, en el centro norte de la provincia de Córdoba. En ese sentido, Sergio Buso, cuando le propusimos la creación de una mesa de especialidades de legumbres secas en la provincia, dijo, claro que sí, trabajemos, acompañemos y generemos los puentes y la facilitación para lo que puedan necesitar los productores. En este sentido, nosotros participamos de esta mesa de legumbres cuando fue creada. ¿Cuáles son las pautas sólidas y concretas que se han fijado? Fueron ampliación de uso de productos fitosanitarios. Tenemos y ya hemos hecho un pedido a CENASA y al Ministerio de Industria de la Nación para ampliar el uso de los productos fitosanitarios que se puedan aplicar al cultivo de garbanzo. El segundo punto es chequear la calidad del producto que se termina exportando en términos de residuos. Generar un proceso de clasificación y estándar de calidad del grano de garbanzo para tener un estándar local. El tercer punto, en relación a la internacionalización, es trabajar sobre la posibilidad de generar una aduana Córdoba, en lo que es el centro norte de Córdoba, para que se pueda conformar la carga desde Córdoba. Y el cuarto punto, y muy importante, en el marco de la instalación a nivel nacional de la ley de semillas, generar una conciencia sobre el uso propio de la semilla de garbanzo. El garbanzo es un autógama. Sabemos que tenemos en Córdoba más de 11 variedades de garbanzo y queremos respetar la propiedad intelectual de esa semilla. Esos son los cuatro puntos y estos puntos se pretenden llegar con un producto antes de fin de año. Poner sobre la mesa las posibilidades que tiene la provincia de Córdoba para el desarrollo de estos cultivos, buscando no solamente diversificar, sino tener otras fuentes proteicas, como son las legumbres de invierno, como alimento humano. Si el mercado mundial está pidiendo legumbres, nosotros recién estamos iniciando todo el desarrollo de divulgación y difusión, sobre todo de arveja y lenteja, que son cultivos con muy poco desarrollo dentro de la provincia de Córdoba. La facultad, a través de la doctora Julio Carrera, tiene encriptas varias variedades de garbanzo, que son las que hoy están ampliamente difundidas en la provincia de Córdoba y en el centro norte del país. Es muy, muy bajo el consumo de legumbres en general en Argentina. Y esto es básicamente por una cuestión cultural que tiene que ver que tan pocos han sido cultivos de gran difusión. Entonces, el consumo es relativamente bajo. Lo que sí creemos es que tienen un muy buen potencial para desarrollar tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Por ejemplo, el ingeniero Prieto, que es el que es referente nacional de arveja. Este año, por ejemplo, tenemos sembradas 10 variedades distintas de arveja para ver el comportamiento en nuestra zona de arveja. En Córdoba es muy poco lo que se hace de arveja y lo poco que se hace es de la semilla que se encuentra, digamos. Bueno, queremos profundizar, digamos, el tema y a lo mejor, bueno, buscar las variedades que se adecúan mejor, digamos, a las condiciones nuestras, tanto en la producción como en la calidad. Las legumbres en general, digamos, y el garbanzo, en particular, digamos, son cultivos complementarios. Entonces, el productor, digamos, yo como también asesor, digamos, de la actividad privada, también siempre le digo lo mismo, digamos, no es cuestión de decir, bueno, no hago más trigo y hago garbanzo. Hago trigo, hago garbanzo, hago una parte de trigo, una parte de garbanzo. Hay años que se adecuan, digamos, al garbanzo más que otros, cambio de fechas de siembra, cambio de variedades. Bueno, o sea, es toda una tecnología disponible que hay en el garbanzo que eso ha permitido, digamos, que se ha desarrollado principalmente en la provincia. Y sobre todo este año, donde la FAO ha declarado como de interés mundial las legumbres, este año tenemos todos los cultivos de legumbres como garbanzo, arveja y lenteja. En este lote lo que hacemos es hacer macro parcelas y micro parcelas de investigación donde el objetivo es la docencia, la extensión y la investigación. En este lote, al lado norte, tenemos las distintas cultivares de garbanzo donde ya se están probando distintos inoculantes, inclusive con y sin cura semilla, con los testigos. En cambio, para lo que es arveja y lenteja, estamos un poco más atrasados en lo que es investigación y desarrollo de cultivos, sobre todo aquí en Córdoba. Incluso no hay mucho conocimiento de lo que es arveja y lenteja como alternativas de producción de bajos requerimientos hídricos. La arveja puede requerir entre 400 y 500 milímetros para una producción de 2.500 kilos. Muy sensible a las heladas, eso hay que tener en cuenta. La lenteja un poquito menos, sensible a las heladas. Pero bueno. Acá lo que estamos tratando de mostrar es una idea distinta, digamos, tratamientos biológicos al suelo. Básicamente con género tricoderma, que es un hongo que actúa a nivel de suelo, que actúa como micoparásito de hongos patógenos que atacan a las plantas y a su vez es un estimulador de crecimiento vegetal. Lo que estamos tratando de innovar con esto de tricoderma es la utilización de un encapsulante, de un biopolímero que se está desarrollando, lo está desarrollando la Facultad de Ciencias Químicas, también de la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con proyectos llevados a cabo con IPAVE, que también depende de INTA, y desde la Facultad de la Cátedra de Fitopatología estamos tratando sobre este biopolímero que consiste en una cobertura, en un film que se le hace a la semilla, en donde lo que nosotros queremos con esto es proteger los diversos microorganismos biológicos que aplicamos las semillas. Y bueno, este año quisimos repetirlo y mejorarlo en tres fechas de siembra distintas. Comenzamos con una fecha de siembra óptima que fue el 8 de junio, después seguimos con el 8 de julio a los 30 días, y después 21 días posteriores al 8 de julio, el 29 de julio fue la última fecha de siembra. O sea, justamente buscamos fechas de siembra tardías, cosas que el cultivo tenga algún estrés y sufra las inclemencias, para que a nosotros nos conviene porque se infecta, y es lo que nosotros buscamos en el cultivo. Córdoba tiene amplias posibilidades de producción, de todo lo que son estos cultivos, un producto en el cual tiene reglas comerciales diferentes a lo que son los commodities. De alguna manera puede en algún momento posicionar mejor su trabajo y hacer valer mejor su producción, porque está fuera de las reglas de juego justamente lo que son los commodities. Ahí nosotros vimos una gran oportunidad, sobre todo porque estamos en Córdoba, somos de Córdoba, y desarrollamos una empresa que pudiera colaborar en todo lo que es la parte de la comercialización de la producción, que es sin duda el cuello de botella que el productor tiene. El productor sabe producir, sabe producir eficientemente, el tema está en cómo accede a los mercados de consumo. Y lo que hacemos básicamente es unir la demanda con la oferta y de alguna manera posicionamos la producción de Córdoba en este mercado tan competitivo que está dispuesto, en algunos casos, a pagar siempre un sobreprecio en función de una calidad. Estos son negocios que están muy relacionados con la calidad. El volumen es importante, pero los contratos están principalmente cruzados por lo que es la calidad. Entonces, si nosotros llegamos a los estándares de calidad que está pidiendo el cliente, probablemente los volúmenes demandados crezcan a lo largo del año, pero básicamente está atrasado por la calidad, lo cual también es todo un tema eso, porque no hay reglas de juego definidas o muy claras, y hace de que muchas veces el mercado se comporte de manera muy caprichosa y exige una determinada calidad y que, bueno, es difícil encontrarla también. Bueno, en el caso nuestro nos puede contactar vía nuestra página web, que es www.prodarsrl.com. Ahí están todos los datos de contacto. Nosotros tenemos nuestras oficinas en la ciudad de Córdoba, pero recorremos todo lo que es el territorio de la provincia. Y, bueno, básicamente podemos, en función de la calidad que el productor obtenga y de cuál es un poco la expectativa que tiene en cuanto a precios también, encontrar el mercado que, bueno, que esté dispuesto a pagar esa producción, ¿no? Es la primera jornada que hacemos de este tipo en la facultad. No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y la verdad que la cantidad de gente que hemos recibido del sector productivo, del ámbito académico, de los ámbitos institucionales, de las empresas, es realmente muy importante. De hecho, ha superado enormemente las expectativas que teníamos.